Superar los problemas del país como la delincuencia mediante el espíritu de un acuerdo de nación fue la exhortación que el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, hizo a los salvadoreños y a sus autoridades. Este martes 6 de agosto se celebró la solemne misa en honor al patrono de la capital y del país, el Divino Salvador del Mundo. La concelebración de los obispos y el representante del Vaticano en El Salvador se inscribe en los 100 años de establecida la arquidiócesis. Monseñor Escobar Alas dijo que en unión los salvadoreños pueden superar sus problemas. Es este el momento de unirnos todos como cristianos y de aportar lo mejor de nosotros mismos para superar esta situación difícil. La fiesta religiosa en honor al Santo Patrono conmemora el momento en que Cristo se mostró en toda su magnificencia ante los apóstoles que lo acompañaban y Dios lo llamó su hijo amado. El presidente de la Asamblea Legislativa que aprovechó su presencia en esta ceremonia para recibir y expresar su gesto de paz, consideró que el llamado del arzobispo se dirige a aquellos que en el país no mantienen ninguna solidaridad. Un pueblo que está dividido, que está resquebrajado en su solidaridad nunca va a salir adelante. Yo creo que el llamado de Monseñor debemos escucharlos todos, los sectores y los dirigentes de este país. Este país sufre de profundas divisiones, algunas generadas por décadas de injusticia que te generan un gran contraste social con miles y miles, decenas de miles de compatriotas en una situación de pobreza, algunos de miseria y otros pocos que viven en la opulencia. Eso ya te genera una gran polarización. San Salvador fue nombrada en la Advocación del Divino Salvador del Mundo a su fundación en el año 1545. Los salvadoreños consideran actualmente como el principal problema del país el de la inseguridad provocada por las pandillas y el crimen organizado. El arzobispo de San Salvador llamó a la ciudadanía a vivir conforme a las leyes divinas para que al final de los tiempos puedan recibir la consagración definitiva como la recibió en su momento Jesucristo. Fernando Alagón, Televisión Legislativa. Saberador del Mundoás ¡Gracias!